Buenas Grumete, bienvenido a modelismo naval para todos. Yo soy Miguel y esto ya se empieza a aparecer a lo grande errante, ¿vale? Ahí estáis viendo lo que hicimos ayer, pues vamos a hacer la que está justo encima. Ahí vamos a meter más. Esa es la idea espinal que pretendo conseguir, y la inspiración más o menos no es lo que quiero hacer. Así que nada, vamos con el cafelero. Tiene que haberlo aspirado el polvo. Pero bueno, había pensado inicialmente en hacer más pequeñas las de arriba, y de hecho tenía los circulitos ya cortados que eran más chicos. No las voy a hacer más pequeñas porque lo he estado mirando y son del mismo tamaño. Lo que pasa es que al estrechar el casco, pues se mete para adentro y da la sensación de que es un poco más pequeña, pero son iguales, ¿vale? Buenas Lucio, buenas Pau, buenas Mago. Vámonos al lío. Es que esta, mira, esta es la pequeñita, si la coloco, que tiene que caer por aquí, mira que altura cae, queda ridículo. Mientras que la grande, si da el tamaño que tendría que tener, ¿vale? Lo estáis viendo a la altura. Entonces son iguales que la de abajo. En los vídeos y en las fotos aparece como si estuviera plano. Realmente tiene curvas. Pero se ve muy plano tanto en las fotos como en el YouTube. Parece que sea lo mejor. Pidándole un poquito de madera. Creo que se estropee de nuevo, que es mejor. Estamos ganándole, ¿vale? Bueno, ven, pues hay que hacer para el otro lado. Antes de ligarme, me voy a fabricar para el otro lado también. Como después lo coloque, no hace todo un lío, ¿vale? Mejor. Me copio ya esto. No puedo secar las copias. Con esta, me hago esto. Con esta, me hago el otro. Me hace falta una más. Esa es para el otro lado, ¿vale? Y ahora había que fabricar los piríndolos a eso. ¿Vale? Yo juraría que, yo juraría que partimos, partimos de lo mismo, ¿eh? No, pues ya. me hago todo lo mismo. Yo, me hago todo lo mismo. Estos van a ser muy grandes Buenas Oscar A ver que yo Mira Para estar Fondo Es esto Se parece más a eso No me acuerdo 1, 2, 2 Voy a hacerme ya todo el otro lado completo ¿De acuerdo? Con lo cual Esta es De otro lado Y aquí tendríamos A A A A B B B B Y me vais a disculpar Pero me voy a ver Mi propio directo ¿Vale? Buenas Febe Buenas Samuel Ya tengo instalados Los paneles solares Tío ¿Qué directo lo estáis viendo? Con paneles solares ¿Vale? Me voy a ver mi propio vídeo ¿Vale? Y voy a ver exactamente Qué es lo que hice ayer Pues es que no sé si puse dos Y después una de estas O era una, dos, dos No recuerdo Anuncio Bueno Aquí estoy cortando Mira aquí está bien Hay dos, dos y una Vamos Entonces me hacen falta No hace falta solamente una Con lo cual Aquí tengo una Y para el otro lado Me hacen falta una Dos Y Y Me hacen falta Unas poquitas Yo creo que vamos Buenas Nexon No Mago Los paneles para la casa Cuatro mil Cuatro mil Vatis No de paneles Lo metí Venga Bueno Ahí está generando 1300 vatis Están generando Consumiendo 465 Y el resto Lo está vertiendo En la red Que de momento No me lo pagan En principio Más adelante Me lo deberían de pagar Bueno Pues con esto Estamos todos Voy a cortar Pongo musiquita Y Y Vuelvo en un periguete ¿Vale? Oh Irón ¿Es más metricas? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Samuere, para limpiarlo, está en el tejado! El tejado no puedo subir a limpiar Cuando llega para que se limpien, tío Malgo, es que el tema de la luz La luz aquí es una idea de olla, tío Se está yendo la cabeza con los precios Y... Y decidió cortar por los anos, literalmente Digo, mira, me pongo los paneles Y ya no me tengo preocupado en cuanto para luz Voy a cortarlo, voy a cortarlo ¡Suscríbete! ¡Ah! Ya están ahí, ¿vale? ¡Uy! ¡Ven! ¡Buena, Perá! ¡Buena, José Luis! ¡Buena, Mendiola! Yo te digo, el tema de que esté más o menos limpio, pues bueno... Yo qué sé, está en el tejado No sé yo si con una goma llegaría el tejado ¡Ups! Este me ha ido muy duro Pero bueno, después todo lo que es tener... Tío, ya que quita... Te quita ya el machaque del telediario, tío Sube lo que quiera la lección Yo creo que la lluvia lo limpia, eh Venga, bueno... ¡Buoy! ¡Aquí... Es redondito, ¿vale? Nada más que aquí es redondito y aquí lleva otro, ¿de acuerdo? Además exactamente igual, misma configuración. Vamos a empezar a colocar. No, a uno de los paneles sí que llego de la repartida. El otro no. A ver si puede ir. Nada más. Ahí está. Vale. Vale. Ya viste que se te confunde con el bote. Se me veía poco a la hora. Y yo tengo que mirarlo eso, tío. Tengo un micrófono bueno y no lo uso, tío. Hola, 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 hola. Yo lo veo bien. Vamos, le bajamos un pelín a la musiquita. Ahí está. Y ya va mejor. Venga, ese está ahí. Voy a pegar la otra, ¿vale? Y así. Voy a pegar. Esto va a ser un poco tonta porque adelante vamos a la mujer. Vamos a ver adelante como se acabe. Vamos a ver. Vamos a ver. Medianamente buenas a la laureana. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está la puerta. Eso aquí lleva un montón de decoración que casi tapa pero se ve ahí la puerta. Me lo pasó algo, no me acuerdo. Pero me pasó un montón de imágenes y se veía muy claramente la puerta. Vamos a ver. 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 Vamos a ver el soldado. Vamos a ver. Vamos a comer, bueno. Vamos a ver. Bien. Aquí falta esta cinta que puede llegar hasta el final, yo la he cortado, pero realmente puede llegar hasta el final, ojo no, tengo otra foto de los balcones, que se ve muy mejor. ¿La encuentro? Creo que comienza por encima del otro, no hay ni siquiera un hueco para que empiece. ¿Qué? 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 Se partió. Se partió pero me da igual, no me hace. lo voy a coger igual ahí está la mano está ahí la mano ¡Gracias! 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 ¡Bien! Vamos a ver cómo va saliendo ¿Vale? ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡IP-Bien! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! Se está molestando un poquito el dolor ¡Suscríbete! 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 Me está molestando con el artismo. ¡Gracias! 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 Y ya está, ya está. ha ah 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 la verdad es que me va a sobrar un mogollón de madera la he cortado de nuevo si no la pagará yo no sé si queréis ver el proceso del doblar como básicamente darle con un soldado y lo parto y lo parto ah vamos no de nuevo que en otro barco me preocuparía en este me da igual ya os digo voy a tapar con masilla mejor no vamos a partirlo pero vamos a quedar un poco la monta de madera y ah y ¡Suscríbete al canal! Aquí la puertecita se ve ahí, las sombras se ve ahí. Yo creo que en el otro lado también, las fotos que he visto desde atrás, te juraría que se ve simétrico. Estoy cortando más madera, pero tengo que ajustar porque estoy desperdiciando muchísimo. ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo que ver como suelto esto, porque esta demasiado encajado la piel, yo si lo veo bien. Quizás si no polago el pulpo, aunque lo tenga empotrado un poquito ahí, cuanto más pegotonado este todo, yo creo que mejor. Tengo que ver como suelto. ¡Gracias! 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 ¡Venga, así va ahí! ¡Manuel! ¡Bicicletas! ¡Gracias! 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 No se le da esto! Me lo enseño, porque estoy vendiendo yo a lo que no me cuardo. Vale. Arriba me da la impresión de que termina. Aquí terminan redondo. Aquí no, aquí no hay puerta, pero aquí como que terminan redondo. y ahí no importa, es decir, en la parte de arriba no se puede salir al balcón. Mejor me quedé otra foto que tengo del balcón, a ver si se puede apreciar mejor, es lo que hay o lo que no hay. Tengo una que se ve todo el balcón de popa súper bien, mirad en este, las puertecitas si se ven a un lado y a otro, pero arriba no importa, lo veis arriba, arriba parece que la forma de salir sea a través de la abertura. Arriba no hay apertura. Yo lo voy a hacer, lo voy a hacer igual que el de abajo, lo voy a dejar su puertecita para que puedan salir, hombre, que es una lástima, es una lástima que no pueda salir el pirata ahí fuera, ¿no? Uff, estoy que comerle, estoy que comerle un quinta, la taza no vale un pan. Vale. Ah, vale, tengo tres del otro lado, voy haciendo un montoncito, y aquí tengo… y aquí tengo… una, dos, tres, y un poco… Vale, hay un pegotito… Venga, hay que quitarle el móvil, ¿no? y aquí tengo… y aquí, aquí… Y aquí, aquí… y aquí… Y aquí… Y aquí… y aquí… Y aquí… y ahí… Y ahí está. ¡Gracias! Ahora hay que lijar, hay que lijarle mucho, eh. Se me ha ido a mí la cabeza ahí con los caballos. ¡Gracias! 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 Y para los certificados de vacunación, tiene un aplicación de la Junta Andalucía, Tiene que pilla de buena la aplicación para que vaya. Tengo tres, me falta una maga, la voy a pegar y cojo ya la primera, yo creo que ya tiene que haber soldado aquella. Bueno, de todas formas les falta altura, les falta meterle un trozo de agua. Toma. Martí, Martí, if you write in English, I can understand, but German, name, alemán ni papa. Bueno. Tenía que hacerme unos forcicos que si voy a tener con tranchifado. Bueno. 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 No puedo, aunque también os lo digo, que me voy a hacer lo que falta fuera de directo. Vamos, me refiero a lo que falta el otro lado. Es igual que el que hemos hecho, yo creo que no tiene más interés si puedo y creo que podré, me lo voy a hacer fuera de cámara. Bueno. 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 Ya está. Terminamos este lado. Me dejo medio preparar las del otro lado, ¿vale? Bueno. 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 Y falta un otro. No. Bien. Y sí. ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Venga! Voy a acomodar mis pales en el sol. ¡Va cayendo! A las 5 de la tarde yo tenía que hacer un kilovar. De los 4 que tenía que hacer. Me parece que es un tono, ¿vale? ¿Te piacciono igual? ¡Vale! Me voy a hacer igual. ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Se ha congelado, tío! ¡Me nada de vivir esto! ¡Oh, lo he perdido entero! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Entero lo he perdido! Vamos a sellar el angulo. Queda 30 grados. ¡Oh, Dios! ¡Esto es genial! Y ya estoy hecho a ver si esto va a tragar. Eso va a tragar. Va a tragar. Vale. Vale. El tamaño está bien. ¿La hacemos la puertecita o lo cerramos? Me da un poco igual. Vale. Yo creo que es mejor hacer una puertecita con la de abajo. Lo hacemos más integrado. No lo sé. Vale. Este lado, esta. Y la otra, ya os digo, fuera de cámara. Me la hago. Es que no veo el polvo que se levanta aquí, tío. No. 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 Lo único bueno de hacer la arboladura del barco es que no tiene tanta historia de polvo, porque no vea la que levanta esto. La arboladura del barco es muy caliente. Tengo que mirarlo, tío, me parece Parpatear la cámara Tengo que colocar la fiesta Tengo que colocar la fiesta Tengo que colocar la fiesta Otra vez pecado pie Sí, el interior lo tengo que pintar De hecho, voy a aprovechar ya Mientras espero que seque el pegamento Y le damos Se ha vuelto estropeado, tío Tengo que colocar la fiesta Venga, que quedó una rendijita ahí Si se mira tal vez la rendijita Que no se vea el color de la madera 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 un poco como huele esto le falta todo un poco un poco un poco Si está fresco y lo pega, se despega. Tiene que esperar a que seque. Ehh...Manuel, ni idea. Ni idea. Ni idea. Ni idea. La parte de activar es la que me ha costado un trabajo buf. Si amén. Si amén. Si amén. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ya he encontrado la técnica para hacerlo más rápido. Como total lo voy a lijar. Lo mismo me da que no quede perfecto. No, no es importante. 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 No sé a qué te refieres. Lo veis que está tosco. Ahora le pegamos lijar y queda perfecto. Suficientemente bien. Vamos a meter. Maderita. 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 haga más va a quedar tapado entonces en ese aspecto no no un barco demasiado interesante este es el tema de que es complicado todo lo que va a llevar de los espectros y todo eso pero qué bueno esto está aquí vamos a darle la lija sí sí y ya comé por aquí 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 y ya comé una puerta y ya lo tengo aquí y ahora mismo y ahora mismo que la obra grande que lo tengo aquí aquí y hoy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahí terminamos eso. Y ahora aquí encajamos otra. Exactamente la terminación. Pero bueno, lo repetiré en el otro bloque. Yo lo veo razonable también. Y ahora ya puedo empezar a ponerlo de arriba. ¿Vale? 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 Y ya está. Miguel, yo normalmente cuando los ponía los dejaba y después los listo. Pero vamos. El gusto del consumidor. Cholito de la masca me tiene una montaña. No me quiero. Nada, que venía... No me quiero. 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 No! No, no! Quería pedir la lijadora dulce, pero va a tener que separe que viene. Qué tortura esto, ¿eh? Qué tortura... Qué tortura... ¡Gracias! ¡Me falta la lijadora dulce, Manuel! Eso está ya... ...y la recámara ha puesto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Yo impresora compré la Ender porque me pareció la más estándar, la que tiene todo Dios, entonces cualquier problema que tú tengas, lo va a tener más gente y los repuestos los va a poder comprar fácilmente. Y tampoco tiene tanta diferencia de precio con otras marcas que son más baratas a lo mejor. Uy, de resina, ya se me ha olvidado. Otra vez me he atropiado, me cago. Me jodas, hermano. Tenía que haber sacado el cañoncito, tío, la culeña que la tengo ahí hecha. Se me ha olvidado otra vez. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Bueno, voy a ir terminando, ¿eh? Me gustaría terminar este lado, ¿no? Estoy reclamando ya por aquí, ¿vale? ¡Mamá! ¡Mamá, me he preparado un pan de Nutella! ¿Que no te prepara mi niña un pan de Nutella a su madre? ¡No! ¿Por qué? ¡Porque mamá no me he preparado! ¡Angelito mío! ¡Díselo a Javi! ¡Díselo a Javi! ¡Dile Javi! ¡Prepárenme un pan de Nutella a su súper rico! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mamá! ¡Mamá! No mola, ¿eh? Pero dígale corazón. Una, ¿verdad? Una, ¿verdad? Una, ¿verdad? Vale, con esto prácticamente hemos terminado. Mentira, mentira. Panta. 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 Y ya está. Oye, aquí lo voy a dejar. Vale. Ese sería un lado. Y vamos, lo estoy viendo ya. Lo estoy viendo ya, no voy a esperar. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Vale, es que no me gusta, me da la impresión de que es demasiado pequeño. De hecho es que es demasiado pequeño. No es una impresión mía. Y ya está. Le falta más fuerza a eso. Ahí lo voy a dejar, ¿vale? Se ha quitado la cámara de nuevo. Mierda la cámara, sí. Bueno, pues... Ahí está eso. A ver si no puedo irme de frente. Ya está razonablemente bien. Está lo que tiene que salir. Falta, falta darle su lijita y darle sus cosas, ¿de acuerdo? Pero vamos, que tampoco me voy a machacar mucho lijando, ¿eh? A ver. Listo. El de arriba... Tiene que ser más pequeño, dice, mago. Yo lo voy a poner grande. Yo lo voy a poner grande. Y lo voy a hacer de nuevo un poquito más grande, ¿vale? Pues nada más que voy a estar dándole vueltas. Así que nada, de momento aquí lo dejo, ¿vale? Aquí lo dejo. Y ya está. Realé esta pieza. Es que no me gusta. Prefiero que voy a estar después con el rum rum rándole, ¿vale? Prefiero... Quedarme medianamente más contento. Me falta una tolita aquí. Pues nada, aquí lo voy a dejar, ¿vale? Es que, vamos a ver. Es que, sinceramente, el problema es que esto debería llegar hasta aquí atrás. Pero está más o menos la misma vertical. Entonces, yo creo que tiene que ser más grande. Es que la pieza esta tiene que ser más grande. No mucho más grande, pero sí un poquito más grande. Entonces, la voy a hacer de nuevo y me quedo más tranquilo, ¿vale? Lo dicho, gente, nos vemos ya mañana a lo mejor o no, o el miércoles, no sé. Nos vemos, gente. ¡Gracias!